¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Nosotros acá haciendo los adelantos de títulos de la Gaceta del Mundial en una jornada en la cual la selección argentina no pudo en la final de la Copa del Mundo frente a Alemania fue derrota 1 a 0 con un gol en el minuto 112 convertido por Mario Goetze el jugador alemán que terminó por darle el trofeo al equipo europeo y lógicamente fue una jornada que se vivió con mucha expectativa, con mucha ansiedad y a medida que transcurrían los minutos con la intención de ver un equipo, el de la Argentina, convertido en campeón del mundo no pudo ser porque Alemania finalmente logró acertar en el arco rival algo que Argentina no pudo, con oportunidades perdidas tanto por Higuaín como por Messi, incluso Palacios fue una oportunidad que Argentina perdió y que tuvo realmente en sus manos luego de 24 años Argentina había jugado una nueva final no pudo ser nuevamente como sucedió en el 90 en el suplemento del Mundial de la Gaceta nosotros tenemos el cómo, el por qué, el cuándo, el de qué manera sucedieron los hechos no solamente en el partido porque los análisis están hechos a partir del trabajo de la gente que fue enviada especialmente Guillermo Monti y Gustavo Rodríguez estuvieron dentro del estadio y fuera de él siguiendo el minuto a minuto también la gente de redacción realiza un análisis, un seguimiento de los distintos jugadores argentinos para que usted pueda explicarse de qué manera enfrentaron esta final tan esperada por todos en los artículos que usted leerá en este suplemento uno tiene que ver con Messi el jugador, el grande de la historia que finalmente no pudo lograr su objetivo sin embargo se quedó con el título al mejor jugador del torneo nuestros periodistas analizan cada uno de los jugadores y eligen nuevamente a Mascherano como la gran figura el hombre que ya venía dando cátedra de fútbol nuevamente en la final se dirigió en el mejor de los argentinos Alejandro Sabela en el final del partido ofreció una conferencia de prensa se mostró orgulloso de la selección argentina y al mismo tiempo no dio ni aportó claridad acerca de su continuidad como entrenador de la selección y los periodistas de la reacción de la Gaceta también tuvieron coberturas especiales en distintos lugares de Tucumán estuvimos en la feria de Simoca siguiendo el partido a través de una pantalla gigante fuimos a la maternidad donde vivimos el antes, el durante y el después de este partido fuimos a la plaza donde la alegría del público se manifestó pese a la derrota y también tuvimos la oportunidad de seguir este cotejo junto con alemanes que están afincados en nuestra provincia ¿Por qué este equipo logró la Copa del Mundo? y dentro del contexto del análisis de los alemanes un informe especial acerca de Mario Goetze el goleador que convirtió en el partido y que le dio a los alemanes la Copa del Mundo y es así como hicimos los adelantos de este suplemento la Gaceta del Mundial para que todos ustedes puedan tener con muchas horas de anticipación cuál va a ser el trabajo que el diario de papel va a entregarles en sus manos realmente tuvimos un mes lleno de efervescencia de alegría, de ansiedad por querer ver a nuestra selección en lo más alto no se pudo dar, pero finalmente nos queda el orgullo de haber tenido un equipo verdadero, cierto, concreto que nos entregó muestras de valentía y de coraje en esta Copa del Mundo nosotros le agradecemos la atención que nos brindaron durante todo este mes nuestro agradecimiento especial a toda la gente de redacción a la sección de videos del diario por habernos acompañado junto con estos informes y será hasta la próxima oportunidad muchas gracias gracias